Son un grupo de piezas, mayormente de piezas de gran formato, pero las piezas que he elaborado son ocho grandes obras, ocho obras de dimensiones entre 1.83 x 2.26 hasta 2.26 x 3.65. Son piezas hechas, yo digo que el dibujo, pues a pesar de que el material es pintura, es pigmento, la técnica de terminación de las piezas y la realización de las piezas es a partir de la línea y el uso de la línea. Tuve muy buenos profesores de dibujo y me encanta dibujar, es darme el placer también de no solo poder hacer lo que casi nunca puedo hacer, que siempre estoy haciendo relaciones o algo así, y entonces era el gusto, le decía a Miguelito de poder hacer una exposición donde la línea tuviera y el plano tuviera precisamente un sentido u otro. También son piezas cinéticas, porque son piezas que cuando tú las transitas, que cuando tú las ves, tienen aditivos, tienen elementos que evidentemente cambian con la iluminación, cambian la manera de ver la pieza, la forma en que la pieza se presenta al público, de manera tarde que efectivamente cambian la luminosidad, los elementos, las texturas con las que se han trabajado las piezas, no sé, le dan una riqueza visual muy particular que tiende siempre al volumen. Recuerda que, como soy arquitecto, yo pienso que ese sentido de la profundidad, del volumen, del espacio, también está presente en las obras. Gracias.